NARUTO ULTIMAY NINJA STORM 3 LAMENTALEMENTE ESTÁ EN FORNITE QUE MALA SUERTE PERO BUENO, VAMOS A HACER UN COOPERATIVO EL VA A EMPEZAR SU CANAL NUEVO DENTRO QUE MUY POQUITO ES UN YOUTUBER NUEVO ASI QUE CUANTO MÁS GENTE HAYA, MEJOR, NO? BIEN, LO QUE VAMOS A HACER, VAMOS A CUBRAR UNA PARTIDA RAPIDA PRIMERO PAINT CONTRA... A VER... CONTRA KABUTO EN MODO SABIO QUE CREO QUE VA A ESTAR BASTANTE BIEN VAMOS A ELEGIR EL ESCENARIO QUE ES ESTE, EL PASE PRELIMINAR EXAMENT TUNING ESTÁ GENIAL, EH BIEN, EH... LE GABA UN GOLSIN OVER 2, COMO YA SABEN YA HABLÉ TODO LO QUE TENÍ QUE HABLAR POR ESO HOY NO TENGO NINGUN VIDEO QUE GRABAR, SOLAMENTE ESTO ESTOY JUGANDO A LA DIFICULTAD MÁXIMA O SEA... LA MÁXIMA, MÁXIMA EN SERIO VA DURISIMO MUY BIEN FLACO, AHÍ ESTÁ SEÍA ATACANDO, NO HAY PROBLEMA QUE BUENA BATALLA ESTA LA VERDAD ESTÁ BASTANTE BIEN ADEMÁS QUE VAMOS A AGREGAR NUVO CONTENIDO TENGO MUY POQUITO TENGO PLENIDO AGREGAR ALGUNOS OTROS JUEGOS ADEMÁS DE NARUTO ALQUE NARUTO YA LO VENÍAMOS GRABANDO PERO TAMBIEN NACHO TAMBIEN VA A GRABAR SUS JUEGOS TAMBIEN ASI QUE SI SE QUIEREN SUSCRIBIR SIMPLEMENTE HAGANLO VAMOS A LA SIGUIENTE BATALLA QUE ES LA SEGUNDA Y LA ULTIMA PORQUE NO TENEMOS TANTO QUE GRABAR ASI QUE VAMOS A SUBIR ESTA BATALLA VAMOS A LA SIGUIENTE SEÑORES UNA BATALLA MUY FÁCIL EN DIFICULTAD MÁXIMA LA TERMINÉ GANANDO POR TAKADA ES OBVIO VAMOS A ELEGIR A NARUTO O A CREO QUE HAKU ESTÁ PERFECTO Y A MADARA SI MADARA ANTES DE MUERTE Y Si se quieren suscribir al canal de mi colega Yo les dejo ahí el link en la descripción Sin problemas, sin nada Solamente haganlo Ustedes ya sabrán lo que harán Si se quieren suscribir, suscríbanse y mejor También para el sorteo de las cuentas Y eso, que estábamos armando un sorteo Ya vamos a hablar un poquito de eso En un próximo video Sortear tarjetas PSN Va a ser la primera vez, hace mucho que no lo hago Algo que sería sorteos La última vez que lo hice fue el año pasado con Clash Royale Pero bueno El año pasado había muchas, muchas cosas Y este año Bueno, también vamos a hacer más sorteos A ver si podemos llegar a 15k Creo que es una buena opción Si mi colega puede llegar también a 800 900 sub con los sorteos Estaba muy bien Esto es destacada Estoy sacando en vida máxima Y estoy jugando en la dificultad máxima Ahora le lanzo al definitivo Y listo Acabado señores Bueno, esto fue el video de hoy Fue unas batallas cortas No habrán durado ni 50 minutos Pero... 2 minutos y medio duro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Ignacio por participar Y nos vemos en el próximo video señores Denle el like, compártanlo como siempre Y adiós